...acaba de definir los pedidos de nulidad el tribunal, en este caso vamos a dialogar con los abogados defensores de Alberto Bellido. Bueno, doctor Julián Martín, finalmente el tribunal decidió la nulidad de este juicio. Exactamente, acaban de resolver por unanimidad la nulidad de todo el proceso, así que bueno, con la buena noticia que de una vez por todas ya tenemos la resolución final de esta situación, lo que venimos planteando con el doctor de hace tiempo y bueno, principalmente por la salud del doctor Alberto Bellido, que sigue en una situación grave y segundo, por el proceso que ya este juicio no podía continuar de ninguna forma. Ahora, ¿en qué cambió, doctor? Porque ustedes en más de una oportunidad esgrimieron los mismos argumentos que la fiscalía y no se hizo lugar y el día de hoy el tribunal, en este caso, decidió llevar adelante la nulidad del juicio. Bueno, yo creo que lo que cambió fue la aceptación, la aceptación formal, final, de que realmente no se trataba de un capricho, sino de una cuestión física real, cierta, refrendada por los miembros del mismo Poder Judicial, médicos de este poder. Eso fue lo que, bueno, que ya existía, pero no se lo quería aceptar. ¿Y qué pasa a partir de ahora? Porque también otro de los pedidos era que continúe este tribunal en el próximo juicio y sin embargo dejaron esta decisión al Superior Tribunal. Efectivamente. Ahora, la cuestión de la competencia penal sobre el próximo proceso queda a definirse por parte del Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué significa esto? Que el próximo año se va a llevar adelante nuevamente el juicio desde cero. Y si dieran los tiempos para la resolución de los recursos, evidentemente es posible, sí, que se haga el juicio el año que viene. No ha pasado nada. Ahora, bueno, el Superior Tribunal, si quedase firme esta sentencia que hoy se... esta resolución que hoy se dictó, el Superior Tribunal va a decir a quién le corresponde continuar con el proceso. Hoy se apartó el tribunal que preside la doctora Nayar en este trámite, ¿no? Pero bueno, eso es todo nulo, por eso que después habrá que analizar qué pasa con ese testigo, porque tendrá que ser citado nuevamente. Nosotros no hemos sido notificados absolutamente de nada con respecto a la situación de esta persona en particular, ¿no? Tengo entendido que hay algunos planteos ahí del Ministerio Público de la Acusación, pero bueno, a mí me corresponde hacer la defensa técnica de mi cliente, Romero, y voy a analizar ahora si corresponde, si vamos o no a cazar la sentencia en el agravio este que hemos fundado hoy de que la nulidad se debe declarar desde el inicio. Así que creo que es un paso importante. Creo que el tribunal hoy ha dictado una resolución que tiene sentido común y que sobre todo ha priorizado el estado de salud ante esta incapacidad física que presenta el doctor Bellido, porque el informe médico del Poder Judicial hoy sí fue claro y contundente, ¿no? Hoy fue contundente, entonces eso como efecto catarata lleva a que se declare esta nulidad, pero bueno, hay que seguir trabajando y analizando si vamos a ir más allá. Hemos formulado hoy reserva de casación.